Hola Befóbicos, ¿cómo estamos? Hoy tenemos Día FK, como Vista Riders, estamos con Eider y con Gezu, Nancy y Sergio también, y vamos a hacer varios juegos. Es día de variadito, vamos a tener varios, así que veréis varios vídeos con juegos del estilo un poco veraniegos. Hoy, Diamant o Diamantes. Bueno, la última edición se llamó Diamant, la trajo aquí de Vir. Creo que este juego se puede conseguir, si no que alguien me corrija, porque a veces traemos juegos que ya no están y es un poco bajón, pero este creo que sí, se puede jugar de 3 a 8. Entonces, es un juego muy sencillo, de tentar a la suerte. Vamos a ir entrando en diferentes cuevas a explorar, en las cuales hay diamantes, hay rubis y diamantes. Estos valen un punto, estos valen 5. En cualquier momento podemos hacer cambio. Legal, por favor, no meter la mano y hacer algo. ¿Vale? Eso está, Dios. ¿Puedes decir que el juego de puso lag, pues la lag se la busca uno. Claro, claro. Si te buscas la lag, ya no es lag. Esto es de jugador de Magic. Claro, hay que buscar aquí las castañas. Ha estado en oferta y todo. Pues mira, encima si ha estado en oferta, pues mejor aún te lo lleva baratito. Entonces, esto como vamos a hacer como 5 exploraciones en las 5 cuevas estas que tenemos aquí. Entonces, siempre lo que vamos a hacer es sacar una carta del montón. Entonces, sacamos una. Y vamos a ir haciendo como un caminito. Al final, como se coloquen, da igual. Simplemente irlas sacando para ver el camino. Entonces, pueden salir cositas. Voy a hacer un poco de trampa para que veáis lo que puede salir. El pelotari de Indiana Jones. Puede salir esto. Sí. Esto significa que hay 7 rubis para repartir entre todos. Entonces, como somos 4, le daríamos uno a cada uno y sobrarían 3. Que se quedan aquí. Los que hemos conseguido cada uno, nos los ponemos aquí delante. Como de hecho, ahora lo pondremos aquí para que... Como de momento es para ti, pero no del todo. De momento, este señor tiene esto, pero no es seguro. Entonces, ahora, nuestra decisión, que es la decisión del juego. No hay más que esta mecánica. Decide si sigues entrando o me voy corriendo al campamento, que tengo miedito. Entonces, ¿qué sigues? Pues sacamos otra carta. Y de pronto puede salir 5. Pues oye, que seguimos todos. Uno pa' cada y otro que se queda aquí. Vale, ahora empieza a ponerse suculento, porque si tú decides, antes de sacar la siguiente carta, que te vas, y te vas solo, te llevas todo. Me llevo todo. Si te vas con alguien más, vamos a ir carta por carta viendo si se puede repartir. Imaginaros que nos vamos dos. Esto no se puede repartir. De aquí, uno para cada. Y esto se sigue quedando en la cueva. Entonces, cuando irte es muy importante. Pero no solo por esto, por llevarte las cositas, sino porque hay peligros. ¿Vale? Si sale un peligro de un tipo, no pasa nada. Podemos seguir y se pueden seguir sacando cartas. Pero si sale... Bueno, este es otro tipo de peligro. Un serpiente gigante. Pero si sale un segundo peligro igual, pierdes todo, te quedas en la cueva, hasta luego. ¿Vale? Entonces, según van saliendo los peligros, ves que tienes menos posibilidades para... O más posibilidades para al final perder. Cuando sale un segundo, aunque ya estuviéramos por allí, aunque tuvieras delante tuyo 200 millones de diamantes, los pierdes todo. En cambio, si te vas, te pondrías aquí en tu tiendita. Y lo que has conseguido, te lo echas aquí en secreto. Porque es secreto. Y esto, pues ya es tuyo para el final de la partida. ¿Vale? Cuando salen dos cartas de peligro iguales, hay una que ya se descarta para siempre. Esta se va del juego. Así que hay menos posibilidades, por ejemplo, de que salgan dos bolones. ¿Cuántos peligros hay? Esto es importante, las típicas preguntas. ¿Cuántas cartas y cuántos peligros? Vale, cartas de trampa. Igual deberíamos saberlo todo en el jezo, que luego las cuenta y nos lo pulea. El Black Jack. Hay una, dos, tres, cuatro, son cinco. ¿Y de tesoros? De cada uno hay tres. De tesoros hay... Eso vendrá aquí, ¿no? Sí. 15 cartas de trampa, tres de cada, de cada tipo. 15 cartas de tesoro. 15 y 15. A mitad, a mitad. Y luego cinco cartas de reliquia, que es la otra cosita que tiene. ¿Las reliquias cuáles son? Son estas. Una reliquia no se reparte porque no se puede repartir, es para uno. Pero, si te vas solo, te llevarías esto, que es un diamante para el final de la partida. O sea, cinco puntos de victoria. Aparte, cuando tienes... Esto es ya liarla, si lo consigues. Cuando tienes la cuarta y quinta carta de reliquia, te dan dos diamantes ya. Una pregunta. Si hay dos reliquias y salen dos, ¿se queda una reliquia cada uno o se quedan cero? Cero. Vale. Porque vas como uno a uno. Vale, vale. Quiero recordar que sí. Ahora lo miro, pero sí. Me la aspiro, por aquí. Nadie se lleva las cartas de reliquia, sí. Eso es. Si solo se va uno, se las lleva. Es un poco celestia, ¿no? Del que se queda, del que se va. Sí, tiene ese rollo de... Sí. Es muy sencillo porque es elegir una carta u otra, ya está. Pero todo está en cuando me voy. Entonces hay varias estrategias. Está el que nunca se va. Yo hasta que me quede solo. Está el que en la primera ya se va porque hay cositas. Es importante que él levanta las cartas también. Yo creo que Sergio no debería ser. No, yo no le doy. Por lo que sea, ¿eh? Yo no le doy. Las barajo. Todas las tropas funcionan igual. Sí, nadie tiene un... Ninguna tiene una habilidad especial y nada. Simplemente que si salen dos iguales, está fuera. Y ahí, pues, depende de lo que quieras tentar a la suerte, ¿no? Vale. Entonces vamos a... Si queréis, echamos esto para allá. Y vamos poniendo aquí las cartas. Haciendo como el mapita. Entonces ponemos cada uno... Esto para que lo vean bien desde casa. Nuestro muñequito aquí para saber que estamos dentro. Y vamos echando aquí las cositas de cada uno. Los diamantes y rubis de cada uno. ¿Vale? Bien. ¿Quién quiere ser la mano inocente en esta primera expedición? Yo creo que Ider. ¿Yo? Sí. Vale. ¿Qué tengo que hacer? ¿Levanta la primera? Sí. Un peligro de una, sí, ¿eh? Ya. Es que tengo una... Un peligro nada más arrancar. Pues mira, como es pedir las arañas. Vale, en este caso, irse no tiene... Habría que hacerlo de si me quiero ir o no, pero en este caso, pues... Yo me voy a ir. Alguien que tema mucho a las arañas. Vamos a agujas del reloj, si quieres. Saca una... Bueno, da igual, ¿eh? Agujas del reloj sería Sergio, ¿no? Sí. Bueno, pues no quiero sacar. Pues antigo. Está lejos, ¿no? Bueno, vamos bien. Bueno, pelotaris. Puede ser que la primera ya palmemos y no haya ni un tesoro. No se saca. Ahora viene 15 diamantes. ¡Uf! ¡Qué tristeza! Dos tristes rubis. Aquí hay... Cuidado que hay decisión. Uy, pero... Aquí... Esto debería ir... Aquí. El caminito, ¿no? Bien. Lo veo... ¿Ves? Ahí hemos estado con el top bien. Sí, va ahí haciendo el camino. Entonces, cuidado que ahora ya nos podemos ir porque... Te vas y te llevas dos. Nos vamos dos y te llevas uno. Cuidado. Sí. Yo claramente... Pues toca ya. Aquí no hay cagones en este equipo. Vale, pues ya está. No, yo creo que... ¿Quién, Sergio? Si es que Sergio no sepa qué ha levantado. Ya está. Esto es lo que puede pasar en el juego. Primera ronda. Cero para todos. Nadie ha ganado. Habría que haberse ido. Si es que me ha venido ahí el pensamiento. Me ha venido el pensamiento. Quitamos una piedra. De piedra ya hay dos. Vale. Y vamos, sí, barajamos esto más, si queréis. Pero que está barajado. Esto es el puro azar. Déjamelas estas, porfa. Vamos a darle una barajada buena, si queréis. Pero está totalmente legal. Ya hay un peligro menos. Por no poner las arañas bien. Ah, no, no estaban bien. No, estaban pa' un lado. Eso no lo hemos visto. Este juego se fue hasta ocho. Lo bueno es que se juega a la vez. Claro, sí. Y según avanza en rondas. Si ves a alguien que pilla muchos diamantes, pues tú no te vas de la cueva. ¿Os gusta ir de camping? Así como tema raro. Es que he visto esto y he pensado, estamos haciendo un camping en realidad y de expedición. Yo nunca he ido, la verdad, de camping. Bueno, hace mucho, mucho tiempo. Pero rollo con el cole, ¿no? Sí. Yo y los bichos... Ya, es verdad. Y los ruidos de la noche. No, los ruidos, o sea, me ponen de picaduras, arañas, mosquitos... Ya, esa parte es la mala. Yo voy al campo y soy... Soy un bufe libre. Vale. Ahora lo que hacemos es, el uno se pone, ¿dónde están las...? Claro, se pone en esa cueva como tachado. Cuidado, que tiene todo tipo de... Que de hecho... No sé si es en esa o un... Ahí, ahí, que quede bien bonito. Luego viene el karma y... Ahí, se pone como... Esa ya hemos muerto. Ahora viene un nuevo explorador, porque los otros ya están muertos, y sacamos, así que adelante. Vamos a ver si nos llevamos algo en esta. ¡Uuuh! Voy a ponerla así. Bueno, pues... Si se fuera solo uno, se lleva eso que equivale ahora mismo a un diamante. Perfecto. Pregunta. Si se van dos... No se llevan nada. Se van con las manos vacías y miran cómo en los rastros se queda el diamante. Se forran, correcto. Bueno. Pues hora de irse. Ya está. Una, dos. No, no, es que no nos vamos a ir. Uy, es que... No nos vamos a ir nunca. Somos el team pus, eh. Saca ahí una... No, le toca a ti. No, pues ya, no te voy a ir. Va a sacar dos sin querer. ¡Ustras! ¡Ustras! Es que, claro, están saliendo cosas muy locas. No lo he visto en mi vida porque ahora sale uno y la forrada es increíble. Salen dos y... Bueno, mire con las manos vacías. Sí, ya, ¿pa' qué? Una, dos, tres. ¡No! Jezu, tenemos que ir coordinando con ustedes. Estamos fuera, eh. Bueno. Yo no lo puedo impedir tampoco. Era demasiado. Había que haberse puesto de acuerdo. El team ratita está aclarado. Sí, pero vais a morir. No vamos a morir. No, por favor, ahora dependemos de que muera. No vamos a morir. Muy mal se nos tiene que dar para morir. Sí. Bueno, por lo menos no hemos muerto. Pornos ahí en la... La cosa es que el primero que se vaya se lleva todo, ¿no? No, en la de su color. El primero que se vaya se lleva todo. Se lleva todo. O no se lleva nada. Claro, porque si nos vamos los dos no nos llevamos la vuelta, ¿no? Que no esté. Sí, sí. Si sacas de ahí a ver qué sale. La mano del muerto. No puede ser, no tiene sentido esto, ¿eh? O sea, el nivel de locura que está pasando. Estaba seguido ahí a la apuesta. Claro, a ver, cosa. Si ahora uno se va, se lleva 15 y el otro ya es all in. Porque ya... Ya es all in. A lo mejor no se queda solo. Pero si nos vamos los dos no vamos con la mano vacía. Nos vamos con la mano vacía. Yo haría un pacto y yo seguiría. Venga, va. No, cómo bueno es. Qué mal pinta. Lo de yo seguiría. Bueno. A ver, a ver, a ver cómo os vais los dos, por favor. Se vayan los dos. Y tres. ¡Nuu! ¡Qué rata! No, rata superiora. Rata superiora. O sea... Es que, a ver... Pero díselo bien. Ahora todo es para ti. No, no. Es que ha ganado la partida casi. Ganancia ahora mismo tiene 15 puntos y su siguiente carta le da 10 días de este tipo. O sea, llévate estas tres. Pones un diamante encima de cada una y esto es para el final ya de la partida. Madre mía. Ahora me han salido todas las trampas ahí ya, Fler. Ahora todo tuyo. ¡Honda! Pues no estamos tan malos. ¡Jolín! ¿Se ha llevado ya de lo que yo me he llevado? Te toca. No, no. Yo ya estoy fuera. Perdón. Me quedo. Tú ya dilo directamente. Me quedo, me voy. Sí, sí, sí. Claro, hombre, no. Si tiene que salir dos. Vale, uno. Me quedo, me quedo. Sergio, dale, dale. Dale, dale. Bien. Otra araña, otra araña, otra araña. Bueno, espérate. Te puedes ir, ¿eh? Cuidado. Sí. Yo me iba ya. Es que tiene mucho. ¿Cuántas han salido? Tres. Quédate, ¿eh? Te quedan un montón de trampas. Me voy a quedar otra. Otra vez. Venga, saco un, dos, tres. Otra trampita, fuego. Fuegote. ¿Qué hora es? Menos cinco. Deberías terminar este gobierno. Total tensa entre arañas de Fuegote. Nada, me voy a ir. Sí, porque si te quemas, sabes lo que va a pasar en el email, ¿no? No, sí, me voy porque tengo que, tengo que... Vale, para adentro. Para recapitular, Nancy, 15, Jesús, 11, 12. Pero es secreto el voto este, ¿eh? Ahora ya es secreto. Ahora ya es secreto. Vale, comprobación de email. Es que está esperando el email para los que veáis en YouTube. Bueno, hay un equipo de lusos y un equipo de winners, claramente. Bueno. Se lo dice ya sola, servía. Voy a marcar a Nancy como contenido sospechoso, ¿vale? No sé por qué sabía yo que en el Pusherlac a mí me iba a ir un poco... Es que ha sido muy loco eso, ¿eh? Y estaba abarajado. Yo pensaba que te ibas conmigo, que nos llevamos cero los dos, ¿eh? No, yo sabía que te ibas a ir y digo, bueno, si me quedo solo, malo será. Son muchas cartas. No, la verdad que te ha salido... Ahí estás a la vuelta. Te ha compensado. Sí, el segundo ya está. Ahora en este tenemos que sacar, ¿eh? Sí, un álogo. Sí, no estamos fuerísimos. Estoy contenta porque a pesar de hacerle el arratadaje, su jezo está contento porque se ha ido con las manos llenas. Claro. Bueno, si le hubiera salido mal me habría dicho que soy una rata, ¿no? No, no, si lo he dicho. Te lo dices igual, ¿no? Vale, pon las tres cartas así que se vean y cada una tiene un diamante. Es que no se guardan. Es como que lo dejas ahí y... Uff. Porque luego va a más, ¿sabes? Pero no lo pierdes eso ya. Es simplemente para demostrar que... Ahí. Para hacerme chulo. Para hacerme chulo. ¿Hay email? Bueno. ¿Eh? No hay email. Si llega... Bueno, los que lo estáis viendo en YouTube no sabéis, pero he estado esperando un email importante, está trabajando. Si pasara el tiempo un poco, ¿pasa algo o...? No, a ver, si llega a las 5 y 10 me alegraría igual. Vale, vale. Puse el alímite de las 5. Ya, igual la gente a veces es muy de la hora. Los relojes se sintonizan. Sí, sí. La altura y eso. Claro. Sí, depende. Igual está en Canarias. Vale, sí. Pues... La gravedad que afecta también, ¿no? Que este tampoco en el otro, en la otra versión del juego, abrías el puño y si estabas que seguías y si lo quitabas, te habías ido de la cueva. Y lo incluyen también, pero la verdad es que el mipel no me parecía. Pero me hacía gracia porque cuando jugabas a esta versión había gente que jugaba así. Ya. Como... Te daba el nervio. Que estaban intervlando y dices, pero... Y donde lo escondes si se te ve... Claro. Como que lo dejabas aquí abajo, no sé. Es más cómodo de boca. Te lo metes en un puño, ¿no? Haces así, sacas y te quedas. Aprendes a ser mago. A la vez que juegas un poquillo. Venga, pues el siguiente... Ahora hay que ganar cositas, ¿eh? Venga, vamos allá. Hay encuesta, venga, sí. Bueno, pues apuestan por los que vamos mal porque en este juego se da la vuelta. Después que te quedas solo en la cueva. Quedan tres todavía, ¿vale? Quedan tres. Dale y te. ¿Yo? ¿Otra vez? Sí. Saca de ahí una buena... Tener muy buena suerte. Otra reliquia. ¡Pum! ¡Uh! ¡Qué bien! Estamos hablando de tres a cada uno, ¿no? Sí. Y se quedan tres. ¡Qué bien! Mis primeros diamantes. Bueno, hora de irse. Hay que irse. Hora de irse porque más vale esto y quedan tres, ¿eh? O sea, con esos empatos a Nancy. Interesante. Bueno, no está. Si te vas son cinco, ¿eh? Oye. Venga. Son seis. Son seis, sí. Pues claramente, ¿no? Claramente nos vamos todos. ¿Vale? Saco. Ya estamos. ¡Buah! La cobra taca-taca, ¿eh? La cobra, sí. ¿Qué hace ahí? ¿Tan pronto? Dale, Nancy, que va a salir otro. No, espera que nos decidimos si... Claro, es que los que no tenemos diamantes, igual... Claro, tenéis que ir a tope, ¿no? No. O sea, a tope es que... Yo pensaba que ellos se iba a ir, fíjate. Es que hay que sacar. La segunda. ¡Pum! Bueno, uno apacada. Uno apacada. No está mal. La apaguita. ¡Hala! Eso es para... ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no! ¡Se ha quedado aquí! ¡Cayó aquí el mío! Esto es el sub de cada uno, ¿eh? Cuatro primes me han caído. Vale, pues seguimos, ¿no? O hemos dicho sí. No. No hemos dicho nada, ¿no? Estoy cortocircuitando, modo verano. Pues yo me voy, ¿eh? Sí. Como para creer la palabra de Nancy. Hoy estamos a pañer. Pues saca Nancy, saca cartita. Se viene a segunda, ¿eh? No, no, no. ¿Lo sabe? No. Mira, ahí la tienes. ¡Oh! Piedrón. De esta solo hay dos, ¿eh? Cuidado. Como que te animas de... Ah, solo hay dos. Te va a salir, ¿no? Creo que me quería ver... Me tenía que haber ido. He tenido un momento cuando sacó la carta y me tenía que haber ido. Sí, porque ahora saco yo, más que nada, y... Y le saca una grandota de 15, como de antes. Vale, toma la va. Otro peligro. ¿Qué es esto? El tronco pinchudo. El tronco pinchudo. Esta es como la serie esta, ¿no? El tronco. Pues la serie del tronco. El Grand Prix. Sí, el Grand Prix. Se me ocurre, ¿no? Ah, no. La serie del tronco. Que no he visto. Que era un tronco de árbol. La serie esta rara. El tronco de la serie. Se llama así la serie. No, ¿cómo se llama la serie esa de miedo? Que todo el mundo se ordea y hay... Ah, no. Smile. No. Eso es una peli. Hay un tronco. From. Ah, no la he visto. Que hay una carretera y siempre hay un tronco y pasan cosas alrededor. El tronco es un juego de troncos, como el otro día. Vale. El tronco pinchudo, si son dos. Sí, sí. La serie. Es un tronco como la serie. Un C.A.P. en esto, ¿no? Estoy pensando en ratear. Pero si tienes 200... Yo no me iría si fueras tú, por favor. Ya se va a ir. Por eso, por eso diría. Uf, qué bien. Me llevo algo. Y ahora os vais a caer todos. Ay, claro que yo no me llevo ni esto, si muero. Pero ahora igual... Ahora igual sale otra de 10. Y ese es así. ¿Este también es mío? Sí. Vale, saca. Venga, peligrito. Peligro, peligro. ¡No! Qué triste. Una de estas fuera. ¿Y eso se pone ahí o se tiran...? ¿Eso de quién es? No, eso se va de la banca. Eso es lo mío que he perdido. Se queda en la cueva ya. Para siempre. Eternamente. Me hizo Nancy. Quedan dos... Esta era la tercera, ¿no? Venga, va. Quedan dos cuevas. Todavía se puede remontar. Todavía puedo ganar. Todavía se puede. Venga. Yo me he metido un poco en la partida, pero es que lo de Nancy es salvaje. Bueno, tienes 15 solo, ¿no? Tienes solo 15. Sí, solo tengo 15. O sea, solo. Tampoco... A ver, la siguiente carta que me lleve... Que no me vais a dejar llevarme ninguna. No, de esas no. Es que es muy salvaje. Son 10 puntos. ¿Cuántas cartas hay de estas? Cinco creo que eran. Ah, está bien. Cinco reliquias. La primera se la va a llevar alguien y después se la va a llevar otra persona. Bueno. Pues nada. Pues venga, dale. Si mi pecado es jugar bien. Soy culpable. Se ratita bien. Soy culpable. Soy culpable. Soy culpable de ser ratita. Uf. Uf. Empezamos bien. Peligro en el ambiente. Pues nada, sacamos otra porque... ¿Para qué nos vamos a ir? Sí, no nos vamos, ¿no? No. Bueno. Bueno, una pa' cada. Una pa' cada y sobra uno, que ya es algo, ¿no? Vale. Vale. A ver. Nos vamos, ¿no? Claramente. Saca cartita. Dale, jefe. Dale, jefe. Bueno. Bueno. ¿Tú has sacado varias veces la araña o paranoia mía? Yo creo que es paranoia. Es que ya hay dos peligros, ¿eh? Cuando queráis, ¿eh? ¿Ya? Vale. Una reliquia tiene que salir. Ahí va. No, eso es un tronco, ¿eh? ¿Eh? No. Pues, ala, morimos todos. Ya, gracias, Aide. Joder, macho. Si no gano yo, no gana nadie. Partida rara, ¿eh? Vamos a depender de la última para... Y como Nancy en cabeza es del principio. Ah, espera. Esto hay que tirarlo, ¿no? Es algo muy loco en este juego, la verdad. Como que alguien se haya forrado y sepas que va a ganarte, ¿no? Que no. Sabes que ya estás fuera. Pero si yo... ¿Cómo han sido los 15 puntos, eh? Ha sido tradición absoluta. Sí. Pon el 4 ahí, Nancy. Nancy Style. Sí. El Rude se ha solucionado en principio, sí. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vale. Bueno, pues se nos van cerrando todos los caminos. Si ha quedado una partida rara, culpa de Nancy por haberse forrado y del chat por elegir el juego. Efectivamente. Esa es que lo que tiene que levantar, creo. A ver. ¡Hala! Muy bien. Yo traigo lo bueno. Muy bien. Son dos para cada y encima sobra... Perfecto. Sobra uno. Nancy, esos son tuyos. Vale. Vale, estamos hablando de tres y se va alguien. Vale. Vale. Buah. Buah. 14. Tres, ¿no? Y sobran dos. Sí. Hora de pirarse. Ni nosís en patar, Nancy. Tres, Nancy. Sobran dos. Vale. Pues decidís si os quedáis o... A ver. A ver, serían ocho. Jezu ya me ganaría, ¿eh? ¿Se va a ir? Pues yo también. Tengo dudas, ¿eh? Espera. ¿Te vas a ir, Jezu? No lo sé. Yo creo que no. No, no me puedo ir yo. Vale. Una, dos, tres. La codicia, ¿eh? Es que viene de reliquia. Saca carta. Si viene de reliquia... Míralo. Pues nada, nos vamos todos al hoyo. Buah. Nancy se va a ir 100%. Nancy yo también. Yo me voy también. Yo me voy con Nancy. Yo de Sergeno. Yo me voy a ir. ¿Y de tú te vas a ir? Yo tengo que ir hasta el final. Yo me voy. Que se va a ir sola y se lo va a llevar. No, no, yo me voy 100%. Tú no te vas, Sergio. ¿Qué te vas, Jezu? Me he ido. Yo ya me he ido. Estoy en la puerta. Yo tampoco le creo. Jezu, tienes que irte tú. Yo estoy en la puerta. No, de verdad que estoy en la puerta. Ella no se va a ir. Bueno, pero tú te coges la reliquia. No, no me la llevo porque se va alguien conmigo. Claro. Y te llevas un diamante si te vas a ir. No, pero quién sabe contigo. Sí, Sergio no se va a ir. No, no, que yo me he ido 100%. Está la carta ahí y no la voy a mover. Yo me he ido. A ver, Nancy gira. Un, dos, tres. Uff. Uff. Nancy no se iba a ir y Sergio yo tampoco. Buah. No me ha gustado esto. Ya está por delante de ti. Pues ya tenemos nuevo enemigo. Vale, pues saca... Yo ya no estoy. Yo ya no participo. Ah, ya no saca ni carta. No, no, no me esfuerzo ya. Uno. Bueno, muy bien para repartir. Triste uno. Han valido mucho tu labor de ponerlas en orden. Sí, por lo menos se llenaba no diamantes, pero estoy aquí... Sí, lo de eso está... Uff. Y de eso vamos a ir con el barco porque no le queda otra. O sea que... Saca carta. Saca, saca, ¿no? Sí, que saca mucho diamante. Delirito. Bien. Vale, el tronco es la serie. Juego de troncos. Un tronco. Esto es como la serie. Ay, Dios mío. Un, dos, tres. Uff. ¿Qué lo vamos a cubrir el tronco? Tronco, 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 tronco. Uff. Uff. No se puede ir, Nancy. Alguien tiene que ser... No, es que claro. Vaya que se vaya. Estoy fuera. No me viene bien ni mal meter. Ya habéis decidido. Así ya está. Ah, sí. ¿Te vas a embolar conmigo? Nos vais a ir. Sergio, por lo menos. Nos vais a ir. ¿Cómo que va a quitar? Una, dos y tres. No se lo merece. ¡Bien! ¡No, Iber! Ha sido mi labor. Bien hecho, bien hecho. Bueno, esto te lo llevas. Cuidado, ¿eh? Bueno, mirad. Toma, bien. Esto para las vacaciones, unos diamantitos. Toma, los diamantes. Sí, pero que luego hay que recoger. Que luego hay que recoger. ¿Esto es de quién era? No, no, porque nos hemos salido juntos. Pero luego no es. No, no, ya no son tuyos. Ya no son tuyos. ¿Cuántos se ganan? ¿Nos has tirado? No, es como el niño que tira la comida, pues ya no come. ¿Sabes? O sea, ya está. Si eres como el niño que tira la comida en la papilla. Digo, van quitando el diamante. ¿Cuántos tienes? A ver. Dos. Te los doy, pero no debería. Cuidado que ahora Jesús se queda y la puede liar. La voy a llevar reliquias. Tú decides. Bueno, esa me voy a llevar, esa. Tú decides. Jolín. Claro, puedes contar. Yo no sé. Pero me voy a comer un tronco. Si es que ahí no me deja la carta. Pero no ganas ya con esto. Pero tengo que sacar una. Claro. Ah, es verdad. Tronco, por favor. Uy, tres. Tengo de ganar. Se acaba de dar en toda la cara. Ya está. De hecho, estoy por quedarme, fíjate. Quédate. No te quedes. Quédate. Quédate, se me ha tenido una trampa. Cuidado, que ha apuestado gente por ti, ¿eh? Les puedes estar... Me voy, me voy. Me voy, mi gente. Sí, sí, lo has hecho bien. A ver, la gente quiere ver el what if, ¿eh? La siguiente es una piedra. A ver, el what if. A ver, saca las. A ver. Cin, cin, cin. Siete. Bueno, pero tampoco ya es por sobrarse. Bueno, bueno. Va bien, va bien. Madre, pues ya está, ¿eh? Tenemos... Se puede contar, pero... Yo tengo la caja vacía. Yo... Sí, ¿no te has... Ah, no, te has hecho los dedos. Unos poquillos. Soy pobre. Unos poquillos, dice. Mira, pero si Jesús tiene la mano llena. Sí, sí, sí. Es que ha pegado un saldazo al final. ¿Pero qué es esto? Yo he visto en todas mis ganancias, pero he hecho que Nancy no se va a dar. Es verdad, has hecho lo que ha sido la heroica. Y yo he deñado las cartas. Te has oído con el mal. Has hecho más que nadie. Te has pasado al equipo de Sauron. Y lo que ha hecho ha sido, pues, que a la gente rata no le gusta. Has hecho bien. Vale, yo tengo veinte, cinco, quince... No más, tienes más tú, ¿no? Quince. Veinte. Veinte también. Y, buf, ¿ahí cuánto hay? Sí, sí, hay una barbaridad. Veinticinco... Sí, veinticinco aquí. Treinta y cinco. Treinta y cinco. Treinta y seis. No, de hecho... Son diez, veinte, veinticinco. Ah, vale, vale. Estas son cinco, treinta, treinta y cinco, treinta y seis. Palizote grave. Muy bien. Palizote, pues... No me parece bien. Con mi cámara. Enhorabuena por la victoria. No me parece bien. Ahora comprobaremos el email. Es decir, ahora viene la tristeza. Ahora viene... Vamos allá. Espero que os haya molado la partidita. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta. Y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades. ¡Gracias!